Continuó el mundo, vacaciones accidentadas en Tachillo. Una inversión con tiburones en la isla Guadalupe comienza como unas vacaciones de ensueño para Patrick Walsh y Paul Bunger. Me sumergí y estos son tiburones enormes, nadaban justo frente a mí. Fue como el parque turásico submarino. Pero en una fracción de segundo terrorífica, su viaje se convierte en una escena de una película de terror. Se escuchó como si fuese un accidente ferroviario. Tan pronto como embistó la jaula, toda esta agua empezó a circular. El sonido de quiebres de la jaula bajo la fuerza de este tiburón. El leviatán de 1.134 kilos se pasa como un torpedo por el frente de la jaula y no hay forma para que Patrick y Paul salgan. Luego empecé a ver cómo todas las soldaduras de esta jaula empezaron a soltarse. ¡Y santo cielo! Este tiburón entró a la jaula. Estoy muerto. Paul está muerto. Esto se terminó. Patrick y Paul eran unos completos extraños que compartían un amor por los viajes, la fotografía y los tiburones. Siempre quise bucear con tiburones. Quería ver el más grande, el más malo, el cual obviamente es el gran tiburón blanco. Patrick y Paul se conocieron en este viaje para bucear con tiburones en la isla Guadalupe. Ambos esperan conseguir con sus cámaras la mejor toma del gran tiburón blanco. De hecho, tuvimos una conversación con los miembros de la tripulación y ellos inventaron disminuir nuestras expectativas. Nos dijeron, escuchen, estos son animales salvajes y no hay garantía que verán un tiburón. Para ayudar a atraer a los tiburones a la jaula, la tripulación del barco deja caer una cabeza de atún gigante justo a la par de la ventana de visualización. La tripulación puede ver cuando estos tiburones intentan tomar el cebo y lo halan a último minuto. Eso es lo que los acerca lo suficiente para que podamos verlos. Patrick y Paul hacen juntos la inmersión peligrosa a seis metros de la superficie. Respiran mediante líneas fruca adheridos a cada arnés y conectados a un tanque de aire en el bote. Éramos los únicos que estábamos en el agua. En ese punto, los tiburones merodeaban y no eran muy agresivos. No había muchos en nuestra visión. Luego, de la nada, Patrick ve las mandíbulas y la aleta dorsal siniestra de un gran tiburón blanco de 4.8 metros. Los locales le llaman Sisi y se acerca con rapidez. Toqué a Paul en el hombro y se lo apunté. Ambos nos enfocamos en la toma y rastreamos este tiburón según se acercaba. Pero están a punto de obtener un acercamiento que jamás esperaron. Lo siguiente que supimos fue que estaba frente a nosotros. Estaba dentro de la jaula. No había forma en la que me veía fuera de esta situación. En el caos, Patrick y Paul se separan. Paul quedó atrapado detrás del tiburón. Básicamente estaba sobre el tiburón y vi la silueta de este tiburón y a Paul. Solo vi rojo y luego vi a Paul. Pensé, todo terminó para él. Yo seré el siguiente. Patrick se escapuye a través de una escotilla de escape al fondo de la jaula. Pero todavía está en grandes problemas. Una vez que salí de la jaula, miré hacia abajo y había otros dos tiburones que giraron en círculos debajo de mí. Un tiburón ocupaba completamente la jaula en la que estaba y pensé, ¿cuál peor podría tornarse la situación? Quería salirme tan rápido como pudiera y estaba atrapado. Desafortunadamente, la tripulación empezó a alar mi línea cruca. Patrick nada por su vida. Pero justo cuando llega a la superficie, su corazón se detiene. Literalmente salté del agua. Y toda la tripulación me saludó, pero todos estaban aterrorizados. Tenían una mirada atemorizada en sus rostros. Y en ese punto solo pensé, ¿qué le pasó a Paul? La última vez que Patrick vio a Paul con vida, literalmente estaba sobre el tiburón asesino. Pero miren con atención, esa es Cici que sale por el fondo de la jaula destruida. Paul sabe que es ahora o nunca y hace un escape alocado. Podía oír a las personas a bordo que gritaban y decían, ¡sáquenlo, sáquenlo! Cuando me dirigía a la escotilla de escape, por donde Patrick ya había salido, yo estaba atorado. No podía moverme. En ese momento temí lo peor. Podía ver al tiburón a mi izquierda. Y en ese momento pensé, ¡puedo analar un poco más rápido porque no estoy en una buena posición! Adán a Paul a la seguridad justo a tiempo. Cuando me sacaron, ese tiburón se dirigía directamente a mi pierna y me subieron justo a tiempo. Pude subir mis piernas justo cuando el tiburón pasó por debajo de mis pies. No podía creer que estuviera sentado allí. Y estaba completamente ileso. No sangraba. Todos sus miembros estaban allí. Nos sentamos en la cubierta. Nos vimos y dijimos, ¡tu cámara todavía está encendida! Él dijo, ¡sí, nunca la apagué! ¡Ni yo tampoco! Así que ambos saltamos. Corrimos. Conectamos nuestras cámaras y comenzamos a ver el video y dijimos, ¡muy bien, lo tenemos! Después de ser solo unos extraños, Paul y Patrick permanecieron como amigos, siempre unidos por un gran tiburón blanco llamado Sissy. Definitivamente no me arrepiento. Todo el viaje fue una experiencia increíble, pero ese momento en particular, ciertamente fue un evento que te cambia la vida. Hice el viaje y obtuve casi todo lo que pensé que obtendría. Conseguí tomas geniales. El tiburón estuvo conmigo en la jaula. No hay razón para regresar. No hay mucho más que hacer. ¡Vacaciones accidentadas! Ahí está Smokey. El famoso globo del oso Smokey vuela alto sobre Albuquerque, Nuevo México. Pero esta aventura en aire caliente está a punto de salirse de su curso y entrar al camino del peligro. ¡Ay! ¡Golpeó la torre! Aaron Whitaker de 10 años y Troy Wells de 14 siempre quisieron viajar en un globo de aire caliente. Y qué mejor momento que durante la fiesta más grande de globos en el mundo. Pero nunca pensaron que su primer viaje terminaría así. El piloto de 69 años Bill Chappell intenta evitar la torre pero no hay forma de llevar el globo hacia la izquierda o derecha y no hay frenos. La ráfaga violenta de viento de 80 kilómetros por hora hace volar al Smokey junto a una torre de radio de 198 metros. El globo de nylon se rompe ¡Impactó con la torre! Y envuelve la estructura de metal la cual lleva 50.000 vatios de electricidad. ¡Ay! ¡Abrí un agujero! Ahora Aaron, Troy y Bill están atrapados en la cesta mientras cuelgan a más de 60 pisos. ¡Oh! Espero que no se rompa y deje caer la cesta. Los espectadores aterrorizados que graban saben que otra gran ráfaga podría enviar la cesta de 590 kilos directamente al suelo. ¡Se rompe! ¡No! Los rescatistas trabajan para despejar el área concurrida debajo del globo mientras intentan desesperadamente idear un plan para salvar las tres vidas. Lo más sabio sería sentarse ahí y esperar. Pero no hay tiempo. Mientras temen por sus vidas, Aaron, Troy y Bill toman la decisión torturadora de escalar hacia abajo por su cuenta. ¡Bajan por la torre! ¡Aaron es el primero! Es un chico de 10 años muy valiente. Bajan por dentro de la torre. Hay una escalera que baja por adentro de la estructura, pero cada peldaño está a 38 centímetros de distancia. Este es un gran paso para un chico de su tamaño. Los rescatistas se mueven rápidamente para desconectar la electricidad. Si Aaron llega al suelo antes que la apaguen, se electrocutará. ¡No! Y luego, Troy de 14 años da su primer paso aterrador. Son unos 200 metros angustiosos. Espero que sean jóvenes porque ese es un gran camino hacia abajo. Sí, lo es. Es un gran camino hasta el suelo. Los chicos continúan con su descenso, pero ahora es el turno de Bill. Sí, son tres. A la mitad del camino, el hombre de 69 años está exhausto. Se toma un receso para intentar tomar aliento. Paso a paso, los tres se mueven lentamente y con cuidado hacia abajo. Les toma casi una hora antes que se acerquen lo suficiente para que una plataforma hidráulica del departamento de energía los lleve a la seguridad. Increíblemente, todos salen lesos. Sin embargo, el globo emblemático del oso Smoky está hecho grisas. Pero incluso un accidente como este no puede alejar al oso del aire. El año siguiente, Bill y el nuevo Smoky se elevan nuevamente. En cuanto a los jóvenes, mantienen sus pies firmemente plantados sobre la tierra. ¡Y pactó con una torre! Vacaciones accidentadas. No es inusual para King Moore y su novio Dave Bolson ver botes pequeños en arroyos detrás de su hogar en Chesapeake, Virginia. Aquí tenemos tráfico. Veneros que vienen de las islas o que están en sus vacaciones y regresan a casa por el norte. Pero nunca esperaron atestiguar algo como esto. Sonó como una explosión o como un cañón. En este momento, ¿por qué no tomé mi cámara y salí corriendo? Las explosiones eran muy sonoras y se podía ver la electricidad salir del mástil según lo impactaban. Una pareja que navegaba de vuelta del Caribe hicieron un giro equivocado río arriba y se dirigieron al cableado eléctrico. ¡Ay, qué diablos hacen! Lo cual hizo explosiones con voltios mortales de electricidad. Al instante empezamos a ver movimiento en el bote. Sí. Dijimos, hay personas a bordo. Kim y Dave observan con horror cuando el hombre y la mujer a bordo corren sin control para salvar sus pertenencias. ¡Sáltenme ese bote! Noté que caminaban por el bote cuando salía humo. Por eso les gritaba que saltaran. Pero antes de que puedan abandonar el barco, el mástil toca otro cable eléctrico. Están en problemas. Lucía como si la electricidad bajaba por el mástil. Así, y luego bajaba hasta el bote. 34.000 voltios de electricidad casi hacen explotar al bote del agua. Realmente se podía ver cómo el bote se movía cuando impactaba. La explosión sumergía un poco el bote en el agua. Parecía un relámpago. Lo primero que pensé fue ¿las personas estarán bien? Llama a la policía, cariño. El humo se condensa cuando un incendio enorme estalla bajo la cubierta. ¡No pueden salir del bote! ¡Está arriba! ¡Está justo arriba! Ahora el bote es una bomba de tiempo cronometrada. Hay tanques de tropano altamente explosivos a bordo. No quería ser el testigo de alguien que se quemara a bordo. Creo que eso hubiera sido algo horrible. Los marineros cercanos quieren ayudar pero temen acercarse demasiado al bote envuelto en llamas. Uno no sabe qué esperar. Uno no sabe si explotará otra vez o si se quemará o si arderá en llamas. La pareja sabe que su tiempo terminó y finalmente saltan a un bote inflable. Reman con pánico para escapar de su bote en llamas. Cuando se alejaron empezó a arder con mucha intensidad. Los bomberos llegan a la escena pero están demasiado lejos para detener el fuego desde la costa. No pueden llegar a donde está. Simplemente se quemará todas sus cosas. La pareja llega a salvo a tierra firme pero su bote soñado ahora se hunde en llamas. Todavía está en llamas. Sí, realmente pensé que algo malo pasaría y que habría víctimas pero estaba muy contenta de saber que eso no sucedió. Este bote es historia. Gracias. Gracias. Gracias.